Hola VIPs, yo soy Alexis Troy y estoy ahora con... De Vicio En febrero, ustedes estaban en Tailandia, ¿cómo fue eso para usted? Una aventura inolvidable que... Bueno, y estamos deseando volver a Tailandia, volver a tocar allí en Mangok Y lo recordamos con mucho cariño Muy bonito Y ustedes eran nominados en los premios Juventud, ¿cuál fue su reacción? Nuestra, pues la verdad que muy contentos, muy felices de estar nominados por primera vez a los premios Juventud Estamos en... ¿cómo es? Best... Best Producer's Choice, ¿no? Sí, Best Producer's Choice Y nada, muy felices, la verdad, estamos deseando llegar y disfrutar mucho de esos premios Que es una experiencia inolvidable, ¿verdad? Excelente, y ustedes han estado trabajando en un montón de música nueva que pueden esperar los fans de la audición Bueno, sí, ahora estamos promocionando aquí nuestro primer disco justo ahora Que es lo que está saliendo en varios países de América y... Pero bueno, estamos siempre, nunca se para de componer, de hacer canciones, de crear y dibujar arreglos para lo que será el siguiente disco Pero que todavía apenas se están cocinando las canciones ¡Magnífico! Y ustedes tienen los próximos conciertos en México y más, ¿cómo es para ustedes realizan para sus fans? ¿Cómo? Pues estamos muy contentos de poder ir a México donde se grabó nuestro primer disco También tenemos dos fechas en Puerto Rico, entonces cuando... Hacemos primero Puerto Rico, después vamos hacia México y después vamos a España Así que muy contentos de que lleguen ya a esos conciertos, la verdad que tenemos muchísimas ganas Excelente Y ahora es el momento para el ronda velocidad Bien, currentos de Japón ¿Estamos listos? Ahora estamos listos Realidad ¿Aplicación favorita? Y yo estoy hambre ahora. ¿Y emoji favorito? ¿Emoji favorito? El guiño. La carita a la vuelta. No sé, no sé. El besito. El de los dientes, que hace así. Yo sé que hace así. Y le hace un beso. El monito. Y por último, si se pudiera llevar un mensaje a sus fans, ¿qué mensaje se trata? Les diríamos que gracias por apoyarnos desde el primer día y que viene mucha música nueva. Que estamos muy enfocados en eso, en la producción de lo que serán las siguientes canciones. Y que estamos felices de poder llevar justo ahora a tantos lugares del mundo. Y que les queremos mucho. Excelente. Gracias por hablando conmigo ahora. Adiós. 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 Adiós.